No, él justo dijo que van a meter a dos diputados, o sea, sería él y Amalia Granata, ¿no? ¿Lo que lo dejaría sin lugar en el Congreso, a lo mejor? Bueno, yo, más allá de lo que pueda decir Martín, creo que el Frente Cambio Mendoza ha demostrado en las últimas elecciones donde han ingresado tres diputados nacionales, donde se ha gestionado desde el gobierno de Alfredo Cornejo y la continuidad de Rodolfo Suárez, ha demostrado algo que creo que nos pone de cara a una posibilidad que es que el ingreso sea de tres diputados por parte de Cambio Mendoza, porque me parece que hay una particularidad en esto, ¿no? Tanto el gobierno de Alfredo Cornejo como el gobierno de Rodolfo Suárez, es un gobierno de un equipo de gente que ha dado, digamos, que ha solucionado problemas para la provincia de Mendoza, que sabe cómo hacerlo, que más allá de decir si se tienen más o menos proyectos a futuro, hemos demostrado que nosotros hacemos esto. Es decir, nosotros hemos enfrentado a la nación en el momento que lo teníamos que hacer, en la pandemia, no hemos recurrido a la justicia para eso, hemos interpretado las normas, hemos tenido la fortaleza de tener una provincia distinta al resto del país, hemos hecho todos los planteos ante los ámbitos naturales para defender a la provincia de Mendoza, tanto recientemente con el tema de los mapuches, que ya había sido en el mes de febrero en los ámbitos administrativos, en lo que consideramos una discriminación en la provincia de Mendoza, defendimos por tesoro el viento de manera de conservar y proteger el dinero por tesoro el viento. La pandemia fue otro punto en el cual usted combatió, entre comillas, también bastante contra las disposiciones de Fernández. De hecho, si uno hace memoria, Ciudad de Buenos Aires tuvo que ir a la Corte de la Nación para poder dar clases. Nosotros tuvimos clases desde el primer día, los 180 días de clase. O sea, creo que acá lo que me parece que es importante es que lo que ha demostrado el equipo de Cambio de Mendoza, tanto el gobierno de Alfredo como el gobierno de Rodolfo Suárez, es que sabemos cómo hacerlo y lo hacemos. Y lo hacemos en los ámbitos que hay que hacerlo. Y tenemos los resultados que tenemos que tener. Con lo cual confiamos en el electorado, no subestimamos nunca al electorado. Hemos llevado adelante procesos de reforma como la boleta única. Hemos transparentado el sistema electoral. Cosas que son reales, digamos, ¿no? Voy a un punto muy justo de su área, casi de su expertis. De hecho, tengo que borrar la palabra casi, de su expertis. Que es el intento de modificar la Constitución. Algo con lo cual este gobierno aterrizó justamente en el barrio cívico y se va a ir, van a terminar estos cuatro años, sin haberlo logrado. No pudo reformar la Constitución. ¿Cuánto hay de error de ustedes? ¿Cuánto hay de falta de diálogo? Hay referentes peronistas que cuando uno les endirga esto dicen, bueno, el ministro político de Suárez es Ibañez. Yo no he hablado con él ni dos veces, ni tres veces, nos dicen desde el peronismo. ¿Hay un mea culpa de que no haya salido la reforma? ¿Es solo culpa del peronismo? ¿Qué pasó en el medio? Hay varias cosas, ¿no? Creo que en primer lugar mienten quienes dicen que no han hablado con el ministro de Gobierno. De hecho, hubo reuniones puntualmente en el tema de la reforma de la Constitución, como podemos hablar de otros tantos temas, ¿no? Donde el gobernador de la provincia convocó a la oposición para hablar del proyecto de la reforma. Lo que hay en realidad es algo mucho más simple, muchísimo más simple. La reforma de la Constitución requiere de una mayoría especial, requiere dos tercios de votos en las cámaras. Y si uno hace memoria de esto, la decisión de la oposición de no avanzar en una reforma como esta, se tomó fuera de la legislatura. Ni siquiera se tomó en el ámbito natural para el cual esos legisladores han sido electos y se ha puesto el voto popular. ¿No deberían haber avanzado igual? De hecho, en algún momento se dijo, entiendo que, o recuerdo que en algún momento Suárez dijo que iban a avanzar igual y que en todo caso se hicieran cargo de decir que no, de votar en negativo. En realidad se avanzó en las comisiones. Pero lo otro que es interesante preguntarse es esto, es por qué, independientemente de lo que se pueda decir de una forma casi sofista, ¿no? Es por qué en realidad la oposición se negó a discutir el equilibrio fiscal. ¿Podemos dejarlo un segundito ahí? Porque me interesa que lo retomemos. Está Daniel Burguesa del otro lado, la producción lo ha contactado. Estaba Daniel Burguesa, porque ya escucho el tono de que se ha ido. Se fue, ¿verdad? Lo perdimos para hacer un relevamiento del temblor. Perdón, nos decía, esta formulación está sofista. Claro, porque en realidad lo que le pregunto a la oposición es, ¿por qué no quiere el equilibrio fiscal? ¿Por qué no quiere un debate sobre la autonomía municipal? ¿Por qué no quiere mejorar la representación legislativa? ¿Por qué dice que la oposición no quiere equilibrio fiscal? En el momento que deciden no debatirlo. Deciden no debatirlo. Un proyecto que deciden no debatir en el ámbito legislativo, que es el ámbito natural, donde no solamente pueden debatirlo. Está bien, pero ellos pueden decir, yo estoy a favor del equilibrio fiscal, no necesito que haya una constitución que me lo imponga. Por ejemplo, bueno, perfecto, es un muy buen debate para la legislatura, pero hay que quedarlo en ese ámbito. El argumento de ellos es que no era el momento político para tratar una reforma de la constitución. El argumento de la oposición a lo largo del gobierno ha sido que nunca es un buen momento para algo, ¿cierto? Nunca ha sido un buen momento para algo. Por eso vuelvo sobre esto, ¿no? El tema de la constitución creo que lo que hay es la imposibilidad que han generado para que la ciudadanía de Mendoza decida qué quiere hacer con la constitución. Porque ni siquiera han dado el paso para que la ciudadanía pueda votar por el sí o por el no a esto, ¿no? Y esto es falta también de aspectos democráticos que son importantes. El debate es democrático. Otros le reclaman que si hubieran avanzado en varios de esos puntos por enmienda, o sea, intentando reformar de a uno por vez y de circunscribir uno de los artículos por vez, circunscribiendo el debate a ese tema, hubieran sacado muchos más cambios. No, esto se viene sosteniendo desde hace muchísimo tiempo. No lo sostiene ahora la oposición. Esto es un debate que se viene dando casi, casi, desde la vuelta a la democracia, aparte del año 87, la teoría 85, 86, de que se puede reformar de algún artículo. Bueno, de hecho se reformó un artículo cuando se reformó la prohibición de la reelección de los intendentes. Claro, se han reformado algunos artículos. Ahora, cuando uno quiere dar una reforma parcial, integral, institucional y seria, digamos, seria, no, importante a la constitución, que es de 1916, no se puede avanzar de un artículo. Porque esto requiere lo que se denomina ingeniería constitucional. Es muy importante. Si uno toma una institución determinada y la coloca en la constitución, tiene que estar equilibrado con otro cambio. Y no se puede dejar, digamos, en un plan que pueden ir entrando artículos. Podríamos hablar mucho de esto, pero lo cierto es que las constituciones emparchadas, digamos, no generan ningún efecto positivo. Víctor, cuando usted desde hace una semana, que sabe que es precandidato, se va a dormir e imagina, no sé si sueña, como nos pasa a muchos, se imagina ese futuro en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué debate imagina? ¿Discutiendo contra quiénes y sobre qué? Porque encima va a ser una Cámara cargadita, ¿no? Guado de Pedro, Máximo Kirchner. Victoria Tolosa Paz. Victoria Tolosa Paz. ¿Contra quiénes se imagina discutiendo? ¿Y qué tema puntualmente le gustaría ahí poner en el ring? Bueno, me imagino discutiendo juntamente contra un kirchnerismo que se va a ir a la Cámara, a estas Cámaras, ha nombrado a Máximo Kirchner, a Guado de Pedro, a Tolosa. Discutiendo con eso, discutiendo con el kirchnerismo, con el kirchnerismo que ha llevado el país a donde lo ha llevado. Discutiendo con esa oposición, cuando seamos gobierno, o juntos por el cambio sea gobierno nacional, para poder sentarse en la Cámara, no solamente discutir, sino llevar adelante procesos o planteos que en la provincia de Mendoza han sido exitosos y que se pueden transpolar a la Nación. Por ejemplo, la boleta única, que no se animaron a discutirla en todo este gobierno nacional. Y creo que es un buen momento institucional para este país de sentarse frente a Máximo Kirchner, si es diputado nacional, a discutir con él cara a cara ahí. ¿Se puede poner en todas las provincias desde el Congreso o eso lo define cada justicia electoral provincial? Cada provincia lo establece, pero a nivel nacional sí se puede establecer. Nosotros vamos a ver ahora algo interesante. Vamos a votar con boleta partidaria. Yo, la verdad, es que creo que es un buen momento para el electorado, para que recuerde lo que pasó el 11 de junio, y la elección desdoblada de los siete municipios, y la cantidad de boletas que nos vamos a encontrar, el cuarto oscuro que nos vamos a encontrar. Yo quería preguntarle, Julián decía recién que en qué discusión se ve. ¿Se ve en el Congreso? Sí. Digo, porque una de las grandes discusiones que también se ve, o especulaciones que se hacen a nivel electoral en la provincia, es que tal vez la figura de Javier Milei tenga su peso en las próximas elecciones y posiblemente esa lista logre llevar a un diputado al menos al Congreso. Si eso ocurriera, supongamos, si ellos llevaran uno, y si el peronismo lograra renovar sus dos bancas, al radicalismo le quedarían solamente dos, y usted ocupa el tercer lugar en esa lista. ¿Se ve entonces en esa discusión? Y por otro lado, ¿qué peso cree que puede llegar a tener Javier Milei en las próximas elecciones? Sí, que eso puede tener Javier Milei en las próximas elecciones, lleva una lista de diputados o candidatos a diputados nacionales que, a diferencia de la que lleva el Frente Cambia Mendoza, que lleva una lista de candidatos que han gobernado, que hemos gobernado, que hemos solucionado los problemas, que hemos estado de cara a la ciudadanía, que hemos atravesado los cuatro años de Alfredo y los cuatro años de Rodolfo, frente a una lista que no tiene o no presenta candidatos con esa expertise. Creo, no sé Milei realmente cuál puede ser el porcentaje que pueda tener en las elecciones, que por lo que entiendo viene bajando, y tampoco sé si realmente el justicialismo va a renovar sus dos bancas, porque esto también es una especulación, ¿no? Lo escuchaba recién a Martín Aveiro, decir, bueno, ahora con masa esto significa que vamos a mejorar. Bueno, habrá que verlo, porque la verdad es que acá, digamos, no hay que subestimar al votante. El votante, independientemente de lo que hacia adentro a veces se puede mirar, como decir, bueno, esto nos ordena, esto nos va a hacer subir... El votante lo que va a votar es a quien le soluciona el problema y en quien cree que puede cambiar la Argentina. La Argentina no la puede cambiar el ministro de Economía, ¿sí?, de candidato a presidente con este nivel de inflación y con esta Argentina macroeconómica que tenemos, que es un desastre. Pero acordemos que la próxima elección se va a elegir desde arriba hacia abajo, digamos. El arrastre va a ser de las figuras presidenciales hacia ustedes como diputados nacionales, como candidatos a diputados nacionales. Sí, no lo niego, por eso digo, pero eso no cambia la imagen del elector frente a lo que quiere para la Argentina. Hablando de lo que quiere, usted es una de las espadas jurídicas de este gobierno, iría, si entra el Congreso, de toda la discusión que se da en materia judicial, principalmente impulsada por el actual oficialismo. Si quiere cambios en la justicia, cambios en la corte, un juicio político, o sea, son muchos los ejes. ¿Qué cambiaría usted hoy en la justicia nacional? Yo creo que lo que transpolaría y llevaría a un debate es a lo que ha sucedido en la provincia de Mendoza con la justicia, al acortamiento de los procesos, a la organización de los procesos, a la creación de ámbitos de conciliación que lo que hacen es que salgamos de este escenario donde está lleno de procesos judiciales que demoran años a tratar de acortar. Eso no es justicia, cuando los procesos son largos no es justicia. Creo que es esto lo que hay que discutir a nivel nacional. Estamos hablando ya de la justicia federal, por supuesto. Pero llevar una cosa parecida a lo que ustedes han intentado en Mendoza. Mendoza no solo lo hemos intentado, sino que ha sucedido. De hecho, hay muchos funcionarios de otras provincias que han venido a Mendoza a estudiar el modelo de los cambios que se han realizado a nivel judicial, gran parte en la época de Alfredo Cornejo y que hemos continuado nosotros. A ver, desde las normas procesales, la oralización, pasando por el juicio por jurados, por ejemplo. O sea, la justicia federal también requiere de todas estas herramientas. Independientemente de lo que pueda ser institucional, como lo puede ver hoy la oposición, que ataca a la corte y que en realidad creo que son aspectos que son mucho más politizados que reales de cambios en la justicia. ¿Y ese sería uno de los proyectos que usted impulsa en el Congreso? Creo que impulsaría proyectos como esos, creo que impulsaría proyectos como la Boleta Única. Creo que discutiría en el Congreso el alcance de la coparticipación federal, el alcance de una norma de coparticipación de 1988 que lo que dice Averro no es real. Digamos, acá todo lo discrecional es mucho más que lo que aparece, ¿cierto? Más que el 1%. Muchísimo más. A ver, las afectaciones específicas, quien conoce, digamos, cómo funciona el sistema de coparticipación sabe positivamente que acá no estamos hablando de una excrecionalidad de un 1%, estamos hablando de una serie de herramientas que existen, producto, digamos, de una ley de coparticipación del 88 a la fecha. Va a estar difícil porque se van a tener que poner todos de acuerdo. Y una constitución que establece una ley de convenio que no se puede sancionar ni se va a sancionar fácilmente porque requiere de acuerdo a todas las provincias, pero que establece estándares, estándares que están escritos en la Constitución y que a mí, humilde a entender, no son estándares solo para la ley de convenio que establece la Constitución, es para cualquier ley de coparticipación. Ese es un debate que daría en el Congreso. Víctor, muchísimas gracias por haber venido. Ojalá podamos tenerlo también de vuelta para charlar un poquito más porque nos hemos quedado con poquito tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. El Ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez.